Y lo presiento Que íbamos a ser donde lo sabíamos hace tiempo Voy en un B&M que no baja de 200 Una peli roja que va mojando el asiento, siento Y lo presiento Que íbamos a ser donde lo sabíamos hace tiempo Voy en un B&M que no baja de 200 Una peli roja que va mojando el asiento, siento Parece maya, los que antes no creían ahora piden grabar Si tú no me suenas lindo no me pases por acá, por acá Si tu novia está bonita por DM o por WhatsApp Arzas increíbles, amas nada de envidiosos Por hacer lo mío hace rato que hacen el oso Lo mío es gourmet, es un platillo delicioso Lo hago callado pa' estoy siendo sigilos Y lo presiento Que íbamos a ser donde lo sabíamos hace tiempo Voy en un B&M que no baja de 200 Una peli roja que va mojando el asiento, siento Ey, y lo presiento Que íbamos a ser donde lo sabíamos hace tiempo Voy en un B&M que no baja de 200 Una peli roja que va mojando el asiento, siento Ey, y lo presiento Cuando bravo un tema nunca fallo, siempre acierto Me siento la y le golazo un arco y están muertos Mike en los 90 les caen usando la retro, retro Poco saben lo que siento Yo solo vivo el momento Cuando escriben ese verso Cuando recibo su beso He cultivado un talento Sin hacer un juramento Si te fallo, ma' y lo siento Soy real, yo no te miento Y lo presiento Que íbamos a ser donde lo sabíamos hace tiempo Voy en un B&M que no baja de 200 Una peli roja que va mojando el asiento, siento Ey, y lo presiento Que íbamos a ser donde lo sabíamos hace tiempo Voy en un B&M que no baja de 200 Una peli roja que va mojando el asiento, siento Voy en un B&M que no baja de 200